Demet Özdemir también estuvo presente en el evento celebrado en Galata, la marca donde fue la cara publicitaria el día anterior. La belleza de 29 años, que recientemente entró en la agenda de la revista con su amor por Ogu Fankos, admitió que gastó mucho dinero en zapatos y bolsos. La bella actriz Demet Özdemir, que atrajo toda la atención con su asertiva apariencia, respondió a las preguntas de los periodistas antes del evento. Expresando que gasta mucho dinero en zapatos y bolsos en lugar de ropa, Özdemir dijo, ¿signo de interrogación abierta sigues los descuentos? En respuesta a la pregunta formulada, por supuesto que sigo los descuentos. Después de todo, no ganamos dinero fácil, dijo. Dando la buena noticia de que pronto estará en las pantallas, la bella actriz dijo, en realidad, estaba planeando tomar un descanso de los sets y descansar, pero muy buenos proyectos están en camino. Hay muy buenos proyectos pronto. No quiero decir nada hasta que esté completamente claro, pero lo explicaré pronto. Dijo. Dijo. Dijo.